Tarras, de la tienda de música, un poco aburrido por mi eres, dándome una vuelta a la luz de la noche, por la noche todos los gatos son pardos, amigo. Y las gatas, están guapas las guitarras, ¿verdad? Están bien dibujadas, bueno, un saludo, de Europa, Europa. Y dejar de publicar mentiras en Google, por favor. Que sale mucha mentira en Google, ¿eh? Sale demasiada mentira en Google.